... ...como siempre hemos colaborado cediendo espacio... ...cediendo un sitio que creemos que es idóneo... ...ahora está hablando con uno de los organizadores... ...dice que está mucho más contento con la organización... ...de este año que años anteriores... ...tal como están instaladas los diversos estados... ...o los diversos artesanos... ...esperamos que sea una vez más un éxito... ...que la gente primero disfrute viendo... ...las artesanías que se exponen... ...y en segundo lugar por la parte que afecta a las personas... ...pues que las ventas sean un poco mejores que el año anterior. Nosotros especialmente pues estamos ilusionados, con ganas... ...y ya estamos pensando en la del año que viene... ...para nosotros es un éxito como siempre estar aquí... ...y aunque esto suene un poco como hace la pelota... ...pues no se trata de eso, se trata de agradecer... ...que tenemos un espacio privilegiado como siempre... ...vamos a tener talleres para niños... ...por la mañana y por la tarde... ...y después por las tardes habrá demostraciones de torno... ...esto tiene mucho trabajo y mucha inversión... ...no tanto económica pero sí de conocimientos... ...que es algo que la gente cuando ve un cacharro de barro dice... ...una pieza de barro dice el cacharrito... ...pues igual necesita mucha más elaboración el cacharrito... ...que un óleo, quiero decir... ...o que una instalación de estas de arte contemporáneo. Lo primero de nuevo que a mí me gusta resaltar... ...es que hemos sido capaces de mantener la tradición... ...¿qué nos diferencia por ejemplo con otros países europeos... ...pues ahora hay que hablar de Europa también... ...pues que ellos no han sido capaces... ...ellos vienen, ven nuestros cacharros tradicionales... ...desde lo de Pereruela hasta lo de Alba de Torme... ...y verdaderamente es gente pues que se sorprende... ...porque se ha mantenido, se ha mantenido... ...gracias al esfuerzo de que el alfarero español... ...pues es distinto, es un tío muy bragado... ...y que ha estado dispuesto a comerse lo que ha hecho falta... ...ser vanguardista significa respetar nuestra tradición cerámica... ...no hay que ver la cerámica como algo simplemente comercial... ...también tiene una parte artística... ...el alfarero que nos comprometemos a venir aquí... ...no venimos solo en busca de dinero... ...venimos también a... ...de alguna manera es una inversión... ...artística, ¿qué quiere decir esto? ...pues que aquí intentamos mostrar nuestro trabajo... ...porque no tenemos posibilidades en otros sitios... ...una vez que se conozca mucha gente se enamorará de este oficio...